Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Una historia de éxito sobre el vitíligo y un poquito más de explicación. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Tenemos una amiga de Argentina que nos escribe y nos dice una buena historia, ella se llama Vanessa Miranda, gracias Vanessa, dice hola Frank, soy de Argentina y en primer lugar quiero decirte que me has cambiado la vida para bien, gracias. Ahora me gustaría mucho si pudieras hablar de la combinación de hipertiroidismo y vitíligo que me apareció hace un año, yo tengo 29 años de edad, te cuento que hago la dieta del sistema nervioso excitado y sin gluten, hace casi 4 meses y mi vitíligo no avanzó más. Este comentario de la amiga Vanessa Miranda me pareció interesantísimo, porque esta amiga vio un episodio de MetabolismoTV donde estoy hablando de que el vitíligo tiene mucho que ver con el sistema nervioso excitado, o sea que una persona tiene un sistema nervioso demasiado hiperactivo por decirlo así, demasiado excitado con alimentos incorrectos que está ingiriendo y todo eso causa una problemática. Voy a enseñarles por aquí una foto de lo que es el vitíligo para aquellos de ustedes que no sepan lo que es, es una condición donde se pierde el pigmento de la piel, donde más se nota son las personas de color que entonces quedan como blancos ¿no?, pero inclusive una persona de piel como la mía, pues un vitíligo pues causa unas marcas no muy bonitas en el cuerpo ¿no?, porque básicamente lo que pasa es que hay unas células en el cuerpo que se llaman melanocitos y los melanocitos producen melanina ¿no? La melanina es el pigmento de la piel, por ejemplo las personas que son de tez oscura, por su raza, por su herencia genética, pues su cuerpo produce, sus melanocitos producen mucha melanina, mucho pigmento. El pigmento ese oscuro negro lo que hace es que ayuda al cuerpo a contrarrestar los efectos del sol, o sea que por ejemplo entre las personas de África, pues como son áreas muy soleadas, pues una fase de adaptación del cuerpo ha sido producir mucho melanocitos y mucho melanocitos que producen mucha melanina, por lo tanto la persona es de tez oscura ¿no? Ahora, esas son unas células y lo que se ha descubierto con el vitíligo, el vitíligo si usted lo busca en internet o en un diccionario médico nadie sabe que lo causa. Hay cosas que se hacen pero no hay ninguna cura para él, o sea no existe ninguna cura para ello. Lo que si yo he podido observar porque he tenido muchas personas dentro del sistema NaturalSlim que nos llegan con sobrepeso y con vitíligo y hemos podido observar que cuando la persona arregla su metabolismo y come adecuado a su tipo de sistema nervioso, el vitíligo se para. Entonces en base a eso fue que hice ese episodio que lo vio la amiga y al verlo y aplicarlo ella empezó a hacer una dieta de sistema nervioso excitado sin gluten y se le paró el vitíligo, o sea paró de crecer. El vitíligo va creciendo y se convierte en unas manchas blancas cada vez más grandes que cubren cada vez áreas más y más grandes del cuerpo, ¿no? y puede llegar a cubrir el cuerpo entero. Voy un momentito a la pizarra para explicar que es lo que pasa, ya por la amiga Vanessa me enteré ahora de que efectivamente no hay duda que al ella cambiar su dieta eso fue lo que paró el vitíligo, ¿no? O sea lo cual me comprueba que definitivamente tiene totalmente que ver con lo del sistema nervioso pasivo excitado. Si usted no sabe realmente que tipo de sistema nervioso pasivo o excitado es el que usted tiene, o sea si es pasivo o es excitado, ¿no?, véase el episodio número 199. El episodio número 199 de Metabolismo TV contiene las 5 preguntas que usted se va a hacer a usted misma para saber si tiene un sistema nervioso pasivo o excitado. Si contesta que sí a cualquiera de las 5 preguntas del episodio 199 tiene un sistema nervioso excitado. Si contesta que no a todas lo tiene pasivo, pero vea el episodio 199 y sale de duda. Este descubrimiento sobre la influencia del sistema nervioso sobre el metabolismo del cuerpo es crucial, de hecho para mí es de los descubrimientos más importantes que se han hecho en el tema del metabolismo. Hoy en día nosotros logramos dentro de los centros NaturalSlim, con la ayuda del Libre Poder del Metabolismo, logramos que las personas pierdan peso muchísimo más rápido que lo que jamás logramos. Desde que nosotros pudimos diferenciar y ayudar a una persona a diferenciar a mi sistema nervioso es excitado, a pues debo comer una dieta más baja en grasa, baja en sal, sin carnes rojas, porque mi sistema nervioso es excitado. Ah, yo tengo un sistema nervioso pasivo. Ah, pues debo comer más carnes rojas, más grasa y mi cuerpo tolera más sal, ¿no?, a menos que tenga problemas de alta presión, ¿no? O sea que poder aclimatar el cuerpo y decir este cuerpo es sistema nervioso pasivo, este cuerpo es sistema nervioso excitado, equivalente a decir este carro corre con gasolina, este camión corre con diésel, distintos tipos de combustible con que dos son motores, pues son distintos tipos de motores y usan distintos tipos de combustible, ¿no? O sea que uno poder ajustar su nutrición a lo que es su tipo de sistema nervioso, hace toda la diferencia en el mundo. Fíjense, en el caso del vitíligo hay unas células melanocitos, estas células que se llaman melanocitos son unas células que producen un pigmento. Ese pigmento, que es el que le da color a la piel, lo producen las células y el vitíligo no es otra cosa que las células se han muerto. Cuando las células se van muriendo, pues básicamente ya no pueden producir pigmento y entonces la piel se empieza a poner blanca. Usted puede ver a una persona que es una persona de tez oscura, de herencia de tez oscura, digamos afroamericano o africano y lo puede ver completamente blanco porque los melanocitos murieron. Ahora, la base teórica de todo esto que a mí me hace sentido es lo que he visto en la práctica que funciona y recuerde que la ciencia no tiene ahora mismo una contestación para esto, es que una célula para sobrevivir, la célula tiene un núcleo y tiene su citoplasma que es lo que la cubre, el núcleo tiene una carga positiva y el citoplasma tiene una carga negativa, eso está en algunos de los textos de investigación. En principio las células del cuerpo son como si fueran pequeñas baterías, como si fuera una pequeña batería y tiene su polaridad, positivo o negativo, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando una persona come correctamente, digamos que usted tiene, si usted tiene un sistema nervioso excitado, pues usted va a tener una tendencia al hipertiroidismo, tendencia. Si tiene un sistema nervioso pasivo como el mío, mi sistema nervioso es pasivo, el de Frank Suárez, va a tener una tendencia al hipotiroidismo, al revés. De la misma forma, el que tiene un sistema nervioso pasivo tiene tendencia a la baja presión, baja presión arterial, a menos que esté muy gordito, ¿no? Y el que tiene el sistema nervioso excitado tiene una tendencia a la hipertresión. Pero básicamente lo que pasa es que hay una relación directa con lo que usted come, porque hay alimentos que excitan la célula. Cuando la excitan, aceleran los procesos, pero los llegan a acelerar a tal punto donde se produce muerte. O sea, si el proceso es demasiado rápido, hay demasiada oxidación, demasiado oxígeno, entonces ese oxígeno se convierte en radicales libres y mata la célula. O sea que el oxígeno es bueno, pero demasiado oxígeno destruye, demasiado poco oxígeno ahoga. Así que en la vida lo que hace falta siempre es un balance y básicamente el vitíligo es que se ha perdido el balance que permite que las células melanocitos permanezcan vivas. No hay duda de que todas estas situaciones se mejoran cuando una persona reconoce que tipo de sistema nervioso tiene y arregla su nutrición para arreglar eso. Y esto se los comparto pues porque la verdad siempre triunfa. lo que va a hacer es tomar so emphas y lo que va a hacer es llevarse alas borrachando. Gracias.